¡Hola! ¿Qué tal amigos? Soy Amelio Abregón y Rodolfo Gil. Aquí estamos para hablarles de lo más freaky en Freaky News. Bueno, y pues como es de esperarse lo más importante de esta semana en temas freaky, pues creo que vendría siendo obviamente Naruto. ¡Obviamente no! Dragon Ball está en boca de todos, no solamente porque el capítulo 130 no terminó la pelea, sino porque fue hermoso y genial todo lo que estaba pasando en ese lugar. Creo que a todos nos sorprendió acerca de cómo 17 de repente resurgió de entre las cenizas y resulta que Freezer ya no es el malvado emperado que todos conocemos, ahora es bien compa de todos. Como todos los villanos de Dragon Ball, excepto Cell, nadie quiere hacer, lo siento. ¡Mínimo tiene hijos! Pero bueno, aparte de lo que es el último episodio de Dragon Ball Super que sale este sábado, todos estamos vueltos locos con el trailer de la película de Dragon Ball que se va a estrenar en este mes de diciembre. Exactamente, todos estamos pensando qué es lo que va a venir. Se dice que, bueno, en palabras de Akira Toriyama también vamos a conocer un poco de la historia de los Saiyajin, de Freezer. Entonces, por ende, muchos ya pensamos que el enemigo que viene en esta ocasión es el legendario Yamochi, quien vendría siendo el original dios Saiyajin. ¿Y muchos especulan la aparición de Ub en esta película? Tal vez sí, tal vez no, son teorías, pero no lo podremos saber hasta diciembre. Por cierto, Lalo Garza, director de doblaje de Dragon Ball Super, está pidiendo, por favor, que dejen de preguntarle acerca del doblaje de esta película, ya que, como sabrán, acaba de salir apenas del trailer y, por el momento, no hay noticias de que vaya a haber un doblaje. Tal vez sí lo haya, tal vez no lo haya, pero por el momento, Lalo Garza no tiene noticias al respecto. Es que de que va a haber, va a haber, o sea, siempre hay, son unos mexicanos, amamos Dragon Ball y el doblaje de Dragon Ball es supremo y genial. ¡Gohan! ¡Grillin! ¡Cuidado, es Freezer! Así que regresaste, sabandija. No sé quién cometió el error de revivirte. Voy a acabar contigo, insecto. ¡Jamás acabarán conmigo! ¡Noku, yo te ayudaré! ¡Freezer! Pero, gente, no había pasado ni 20 minutos cuando ya estaban acosando al actor y director. Por favor, denle chancita y en su momento, pues, todos tendremos Dragon Ball, esta pelea que por ahora solamente lleva el nombre de Dragon Ball Super. Así que, por el momento, espera. Así que no se preocupen, todo va a ser informado a través de Freaky News acerca de las noticias del doblaje de esta nueva película. Y hablando de películas, pues, tenemos también que para los amantes de Fully Cully, ya saben, esa antigua serie, si es antigua y estamos viejos, en la que todo estaba muy extraño y raro. No abundaré en detalles sobre de qué trata Fully Cully, pero ya se presentó el nuevo tráiler que aborda escenas de las dos que vienen a continuación. Estas se llaman Fully Cully Progressive y Fully Cully Alternative. El tráiler ya lo pueden ver en YouTube y, pues, juzguen ustedes, amantes de esta serie, qué es lo que va a venir, qué es lo que les emociona y qué está por hacerse. Los fans de las caricaturas estamos llorando porque ya acaban de mostrar las imágenes y el tráiler de lo que será el último episodio de Hora de Aventura. Esta serie de Cartoon Network, que durante ocho años nos han vuelto locos, ya va a llegar a su fin. Más de 270 episodios se han producido sobre fin humano, Jack el perro, la princesa grumosa, la dulce princesa, Marceline y muchos personajes más. Y ahora los vamos a ver en una épica batalla final que va a decidir el destino de todo el reino de U y va a contestar algunas interrogantes que todavía nos quedaron pendientes. La verdad yo diría que esta serie hace mucho que está poniendo su pie final. Los finales de Hora de Aventura eran muy épicos, muy buenos, pero de repente ya como que me estaba muy extraño todo lo que estaba pasando. Como que Finn es un cometa y Jake es un extraterrestre y cosas muy, muy, muy extrañas. Pero me gustó aquel final en el que terminaron siendo Full Metal Alchemist. Cabe destacar que desde el año pasado ya habían anunciado que esta sería la última temporada de Hora de Aventura. Hay rumores de una posible película, no se sabe, creo que tendremos que esperar hasta más adelante. Y continuamos con las caricaturas de Cartoon Network, de las que valen la pena. ¡Buenos días! Tío Grampa, tú no te asomes en este lugar, por favor. Pero seguimos con Steven Universe, una serie que yo digo que es una pequeña gran obra maestra para Cartoon Network y para los pequeños que lo están viendo. Para los adultos que también la vemos, tiene mucho significado. Y pues ahora sí vamos a ver ya por fin el plot. ¿Qué es lo que pasa en la guerra? ¿Qué es lo que pasó? ¿Quién fue Diamante Rosa? Y ya poco a poco se empiezan a develar nuestros nuevos enemigos y teorías. Tenemos la primera aparición de Diamante Blanco o por lo menos sabemos que ella es titánica a comparación de Diamante Amarillo y Diamante Azul. Se confirma la teoría de que Diamante Rosa era una adorable chaparrita. Bueno, tal vez no tan adorable porque estamos viendo algunas imágenes un poco perturbadoras. No estamos seguros de lo que sucederá. Tal vez podamos ver a Lars y a Steven de regreso, qué es lo que va a suceder y por supuesto lo que me interesa y supongo que a todos los demás que nos hablen más a fondo acerca de ese día en el que las gemas que vivían en la tierra fueron destruidas. Y cómo fue que Rose Cuarzo protegió a sus amigas más cercanas. Cómo fue que encerró a Bismuto y sobre todo que nos respondan el gran misterio. Rose Cuarzo fue o no quien mató a Diamante Rosa. Será este 9 de abril que tendremos el famoso Steven Bump, que así es como se le llama a la publicación de 5 episodios nuevos de la serie. Vamos a ver qué nos trae Rebecca Sugar, la creadora de la serie, y cómo es que van a ser contestadas o destruidas nuestras teorías. Y bien, eso ha sido todo por Freaky News, esperamos que nos manden todas sus teorías y las reacciones que tengan hacia el nuevo capítulo de Dragon Ball Super, qué es lo que opinan de la nueva película, las nuevas películas que se han presentado, y por favor, por favor, denos sus teorías de Steven Universe. Soy Amelia Obregón. Y Rodolfo Gil. Y esto fue... ¡Freaky News!